Cada noche de amor junto a ti fue perfecta Recorrí a tu piel con mis manos hambrientas Cada beso que di, lo di dando la vida Este amor es así, total y sin medida Cada noche de amor he bebido en tu boca Y tu cuerpo besé y te volvías loca Cada beso que di, lo di dando la vida Este amor es así, total y sin medida Tu corazón, mi corazón no podrán olvidarse Tu corazón, mi corazón lleva la misma sangre Tu corazón con el mío son inseparables Tu corazón, mi corazón no podrán olvidarse Tu corazón, mi corazón lleva la misma sangre Tu corazón con el mío son inseparables Cada noche de amor junto a ti fue perfecta Recorrí a tu piel con mis manos hambrientas Cada beso que di, lo di dando la vida Este amor es así, total y sin medida Tu corazón, mi corazón no podrán olvidarse Tu corazón, mi corazón no podrán olvidarse Tu corazón, mi corazón lleva la misma sangre Tu corazón con el mío son inseparables Tu corazón, mi corazón no podrán olvidarse Tu corazón, mi corazón lleva la misma sangre Tu corazón con el mío son inseparables Tu corazón, mi corazón ya está Gracias.